Llegó la vacuna, es una fortuna. La Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social del municipio de Arbolete hace extensiva la invitación a toda la población migrante venezolana con el fin de caracterizarlo y así se haga efectiva la vacunación de ellos contra el COVID-19. Estaremos ubicados a partir de la fecha en el CIC al lado de la emisora radiocomunitaria del municipio de Arbolete. Acércate, te esperamos.